¿Cómo le pegó ese, más o menos? Más o menos, estaba contento, no, impresionante. ¿Pero hace eso en las prácticas o no? No, no lo hace. ¿Nunca? O sea, cuando él se perfiló te dijeron... No, yo creo que si patea 100 veces más, imposible que la meta. ¿Le dijeron? Sí, sí, obvio, obvio que él se lo dijimos. No, está re contento, ahora cuando salga, le va a ver la sonrisa, le va a ver el corejo. Le alivio por llevarse un punto, aunque sea, y me imagino en lo personal la alegría por el gol. Sí, sí, obviamente en lo personal contento, mi primer gol en primera y bueno, la verdad que feliz por eso. Recién le pregunté a Nacho Bailone, ¿cómo le pegó ese? Y me dice 10 puntos, y le digo, ¿y lo esperaban? No, si patea 10 así, tira 9 afuera. No hay chance, no, no hay chance. La verdad, cerré los ojos, así que salió donde tenía que salir, gracias adentro. Te pregunto por tu compañero, le preguntábamos recién porque juega en tu puesto, ¿no? Y primer gol en primera, semejante gol. Dejó la vara media alta para ustedes, ¿no? Sobre todo para los que juegan en su puesto. No, muy alta, sí, nada, la verdad que contento por él porque siempre es bueno que un compañero convierte y bueno, es para empatarlo y terrible golazo, bienvenido sea. No, no creo que lo haya entrenado. Es más, él siempre entrena pegado a la línea. Y bueno, se tuvo confianza, me contó que cerró los ojos y bueno, y que le golpeó a la pelota y bueno, después cuando los abrió la pelota estaba dentro del arco. Así que una gran alegría para todo y especialmente para él. Ahora, el primer gol en primera, de factura importante. Sí, ¿qué te parece? No ando con boludeces, nada.